Hay una combinación de factores que podría ser muy perjudicial en Curinilagüe y que al parecer la gente acepta resignada o tal vez ni siquiera nota. El invierno, las bajas temperaturas, la falta de viento, la calefacción a leña y carbón de piedra y tenemos como resultado una capa de smog que cubre de extremo a extremo la comuna minera. La contaminación ambiental en Curinilagüe es una realidad. Para estar respirando el aire que se ve a mis espaldas, sin duda no tiene mucha diferencia que estar muy cerca del tubo de escape de un vehículo. ¿Quién se preocupa por la salud de nuestras personas, de nuestros habitantes? Para el doctor René Fernández, médico que trabaja en el hospital de Curinilagüe, es preocupante la situación que se genera en la comuna cuando ocurren episodios como los que a simple vista se aprecen cuando no hay viento y frías temperaturas. La verdad es que no hay alguna información oficial, no hay algún lente que nos informe sobre la contaminación en Curinilagüe, como pasa en Santiago. Nos desconocemos si las partículas en suspensión son tan sobre lo ambientalmente permitido y lo que obviamente incide en la salud de las personas. No solo el doctor Fernández desconoce si hay mediciones o un control sobre los contaminantes que hay en el aire de la comuna durante los episodios de smog. La mayoría de los habitantes de Curinilagüe tampoco tienen idea si hay mediciones que velen por su salud y la de sus seres queridos. Sin embargo, las hay, o mejor dicho, las habían, explicó el delegado de la Seremi de Salud en la provincia de Arauco, Juan Goza, quien telefónicamente explicó que hasta antes del terremoto, esta estación de monitoreo entregaba reportes sobre la calidad del aire, los cuales nunca arrojaron mediciones preocupantes o graves para la salud de las personas en Curinilagüe, aseguró la autoridad con asiento en Lebu. El problema radica en que por la antigüedad de los instrumentos, las mediciones no eran fiables o precisas, dijo el mismo delegado de la Seremi de Salud, quien aseguró que dentro de la próxima semana, desde Chillán, se traerá una estación de monitoreo más moderna, que reemplace la que no funciona desde el terremoto de 2010. Lo único cierto hasta el momento es que los habitantes de la comuna no pueden estar suponiendo si los episodios de smog son o no son lo suficientemente perjudiciales para su salud. Solo instrumentación científica y los análisis profesionales pueden determinar esto y asegurar o desmentir que el smog de Curinilagüe no genera daños a la salud. Por el momento, haga caso a las siguientes recomendaciones. No use leña húmeda ni carbón de piedra para calefaccionarse. El uso de braceros, además de riesgoso, afecta extremadamente a las personas que respiran sus emisiones de gases. Considerar que la solución definitiva, al menos en Curinilagüe, se vislumbra lejana, fundamentalmente porque la comuna es pobre y la leña, al igual que el carbón de piedra, está muy a mano. Sin embargo, eso no significa que no podamos tomar acciones para que los curinilagüenos respiren un mejor aire y para que, en definitiva, las autoridades sanitarias tengan los mismos cuidados que hacen respecto a los ciudadanos de cualquier otra ciudad que viven el problema de la contaminación atmosférica.